Bueno, entonces, en este ejercicio, es muy parecido al de la moto, y nos dice que es una aplicación en la que pregunte al usuario cuántos alumnos quiere introducir, ¿vale? Esto va a ser un método que esté en la clase entrada-salida, que pregunte y lea un entero. Luego, pida los datos de los alumnos, lo mismo, en un bucle, va a ir preguntando los datos de los alumnos, que el alumno, hemos dicho que lo más que tenía las propiedades, nombre y nota. Y luego, al final, muestra los datos de los alumnos y, al final, su nota media, ¿vale? Pues venga, vamos allá. Me creo un FileNewProject, voy a cerrar todas estas pestañas, que luego me hago lío. Me hago FileNewProject, bueno, de hecho, bueno, luego lo hago. FileNewProject, vale, porque me voy a cargar todos esos proyectos, porque al final, si no, es mucho. Vale, entonces te llama ProyectoNotas. Vale, en este ProyectoNotas, me creo dentro del paquete una nueva Java Class. Directamente me voy a crear mi clase alumno, ¿vale? Clase alumno, esta es la clase que va a tener la propiedad nombre y la propiedad nota. Dijimos que la pusiéramos como entera, si la habéis puesto como float, da igual. Bueno, da igual. Si lo tratáis bien, da lo mismo, ¿vale? Bien, y entonces aquí ya meto mis Getters, mis Setters, ¿vale? Aunque los Setters, ya lo habéis visto que en el anterior no lo hemos usado. Y voy a insertar también el constructor. Sí, con todo, ¿vale? Y ya, como sabéis que si luego voy a querer imprimir un objeto alumno, Java no lo va a saber hacer, voy a decirle que me meta también un ToString, ¿vale? Simplemente con los datos. El nombre lo voy a dejar así, ¿vale? Bien, siguiente cosa. Me voy a crear también mi clase principal, New Java Class. Me llamo clase principal. Y aquí es donde meto el Mi Main, Public Static Void Main. Ahí estamos. Y voy a hacer el esqueleto. El esqueleto empieza diciendo int número alumnos, igual, y le digo entrada-salida.pedirNúmeroAlumnos. Perdón. ¿Eh? Está mal escrito, ¿no? Vale. Vale. Pregunta. ¿Pedir número alumnos recibe algún argumento? Marcos. ¿Es static? Sara, ¿devuelve algo? ¿Qué devuelve? Un int. Perfecto. Bien. Vale, entonces aquí meto un bucle que voy a recorrer. Mientras la i sea menor que el número de alumnos. A ver, ¿por qué menor y no menor o igual? Vale, imaginaos. Si yo meto un 4, si yo digo que quiero meter 4 alumnos, ahora, ¿con qué valor de i se sale del bucle? ¿Con el 0 está, no? ¿Con el 1? Está. ¿Con el 2? Está. ¿Con el 3? Está. Pregunto, Sara, ¿con el 4 estaría dentro? ¿Si la i vale 4 se cumple que 4 es menor que 4? No, 4 no es menor que 4. Entonces, estaría dentro con la i 0, 1, 2 y 3, ¿vale? Serían 4 valores, pero la i nunca llegaría a valer 4. O sea, por eso no ponemos menor o igual, ponemos menor. Bien, ¿y qué hacemos aquí dentro? Nosotros decimos, bueno, que alguien pida el dato de un alumno y ese alguien, como siempre, que sea algo de escribir en la pantalla o de leer el teclado, va a ser alguien que esté en la clase entrada-salida. Bueno, pedir datos a alumno, Nico, ¿recibe algún argumento? ¿Es static? ¿Devuelve algún tipo de dato, Marcos? ¿Este método, pedir datos a alumno, devuelve algún tipo de dato? Eso es. Por lo tanto, es public static alumno, ¿vale? Public static alumno. Bien. Vale, entonces, en principio, este alumno A lo debería meter en un ArrayList. Vale. Perdón, alumnos. Vale, ¿creéis que esto está bien? Marcos, ¿por qué? ¿Por qué? Vale, sí, hay que ponerlo fuera, pero porque lo has visto antes. ¿Pero sabes por qué? ¿Sabe alguien por qué hay que ponerlo fuera? Más o menos. Vamos a ver. Luego vamos a probarlo. Recordadme, por favor, que lo... Voy a ver si voy a ver aquí. AL, para mí es ArrayList. Vale. Fijaos. Si yo dejo esto aquí metido, cuando la I vale cero, se crea un ArrayList. Creo el alumno, meto el alumno en el ArrayList, es decir, hago listaalumnos.add, añado al alumno A, ¿vale? Entonces, en mi lista de alumnos hay un alumno, ¿vale? A la siguiente vuelta, lista de alumnos es un nuevo ArrayList, no es el de antes, es otro. Vacío. Pido un alumno y lo meto. Bueno, ¿qué es lo que pasa si lo hago así? Bueno, pues, lo que hago al final es que listaalumnos cada vez es una. No solo eso, sino que aquí fuera, perdón, listaalumnos, aquí listaalumnos no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque, lo vuelvo a repetir, que un ArrayList, perdón, bueno, un ArrayList no, una variable en Java solo existe dentro de las llaves donde se crea. ¿Dónde se crea una variable? Cuando se le pone su tipo y el nombre, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el número de alumnos se crea en la línea 14, ¿vale? Entonces, ¿está creado dentro de qué llaves? Dentro de estas llaves. ¿Veis? Entre el amarillo y el amarillo, ¿vale? Entonces, esa clase, o sea, esta variable se va a ver entre la amarilla y la amarilla. Pero este ArrayList de listaalumnos solamente se ve aquí dentro, dentro del bucle for. Por lo tanto, si yo fuera del bucle for quiero hacer algo con él, no lo veo, ¿vale? O sea, son varios motivos los que hacen que el ArrayList no se pueda declarar aquí dentro, ¿vale? Uno, que no se ve. Y segundo, que se está inicializando en cada vuelta, ¿vale? En cada vuelta es un nuevo ArrayList, es uno nuevo, no es el anterior, es uno nuevo. ¿Vale? Entonces, por eso esto va aquí fuera, ¿vale? Ok. Aquí importo mi ClashArrayList, ¿vale? Ya estamos. Bueno, entonces, esto de recordar el ArrayList aquí ya lo voy a quitar porque es que si no ya veis que no se ve, ¿vale? Bueno, luego podemos jugar a eso. Bien, entonces, en principio ya he rellenado el ArrayList. Lo que voy a hacer ahora es, voy a crear los métodos y voy a debuguear, ¿vale? Porque quiero que veáis cómo se debuguea, aunque ya lo habéis visto, pero que lo veáis más veces y que os animéis a hacerlo vosotros. Vale, entonces me creo mi ClashEntradaSalida. Os voy a contar una cosa que ya sois mayores para hacerlo. Yo puedo hacer botón click y crear la ClashEntradaSalida en el paquete tal y cual, ¿vale? Y se me la crea él solo. ¿Vale? Hay veces que cuando se está empezando a programar, el objetivo es que no me salga nada rojo. Entonces, si tú a todas las sugerencias que te da el NetBeans le dices que sí, al final no te sale nada rojo. Pero el programa no hace lo que tú quieres, ¿vale? Bien, igual os digo con este. A ver, nosotros o vosotros sabéis que pedir tu número de alumnos no recibe ningún argumento, es static y devuelve un objeto de tipo entero o devuelve un entero, ¿vale? Pues si yo le pincho y le digo crear método, él también lo sabe. StaticInPedirNúmeroAlumnos. ¿Vale? La palabra public no la pone, ¿vale? Pero es porque esto se llama el modificador de acceso por defecto, ¿vale? Y siempre cuando él me crea un método me pone esto de aquí dentro. ThrowNewSupportedOperationException. Es decir, todavía no hago nada. NotSupportedYet. No hago nada todavía. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que hace? Este código ya lo meto yo. Y lo que hace es que se crea un objeto tipo Scanner. Perdón. System.in. ¿Vale? Y dice, diga el número de alumnos. Introduzca el número de alumnos. Y lo leo, ¿vale? ¿Por qué no me da ninguna sugerencia, Sara? ¿Por qué no me pone sc.nextint, por ejemplo? ¿Por? ¿Por qué no se ha importado la clase Scanner? ¿La ves aquí arriba? sc.nextint. Bien. Y return n. Bien. Siguiente cosa. Pedir datos a alumno. ¿Vale? Pedir datos a alumno. También sabemos que no reciben ningún argumento. También sabemos que es static y también sabemos que devuelve, ¿qué devuelves, Sara? Tipo alumno, ¿verdad? Vale. Pues eso que no sabemos nosotros lo sabe también él. Así que le podemos decir que nos lo cree. ¿Vale? Nos lo crea aquí. Pim, pim, pim. Me pone la típica frasecita que pone él porque él no sabe lo que hace ese método. ¿Vale? Pero yo sí. Entonces, esto me lo voy a fusilar un poquito. Introduzca el nombre del alumno. Nombre del alumno. ¿Vale? Y esto lo meto dentro de un string. Y lo mismo con la nota. Entonces, cae la nota del alumno. Del alumno y le doy la nota. Con estas dos cosas me creo un objeto alumno. Nombre y nota, ¿no? Vale. Y hago un retunde a. ¿Vale? Esto lo que hace, ya está claro lo que hace. Bien. Vale, lo meto aquí y lo añado a la lista de alumnos. Bien, entonces lo que hace es un poquito de ruptura aquí. Vamos a ver si esto funciona y vamos a debuggear. Vale. Introduzca el número de alumnos. Dos. Introduzca el número del alumno. Luis. La nota. Voy a ponerme un diez. Vale. Entonces, si me pongo encima de A. Bueno, por cierto. Alguien me ha preguntado a alguien. Alguien me ha preguntado antes. Oye, ¿cómo hago para ver las variables? Bueno, pues me voy a Windows, Debugging y Variables. ¿Vale? Y entonces aquí abajo salen las variables que tengo. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, A ya tiene un nombre y una nota. ¿Vale? Lista alumnos. Es un ArrayList. ¿Y qué pone a la derecha del todo? Value. Size. Cero. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todavía no le he metido nada. ¿Vale? Ahora, cuando se ejecute esto, ya veréis como ya no pone size cero. Entonces, F8. F8. Me vuelve a preguntar el nombre. ¿Vale? Si como no veo la ventana de Output, me voy a Window, Output. ¿Vale? Output es la ventana en la que el ordenador me habla, digamos. ¿Vale? Bueno, el ordenador, o sea, el NetBeans. Ahora me viene. Introduce el nombre del alumno. Alex. Alex le vamos a poner un 2. 2. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos A. Ahora A. Vale. Su nombre es Alex y su nota es 2. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta? El alumno de antes, bueno, ha desaparecido. No es que haya, o sea, ya no es A. A ahora vale otra cosa. A es el alumno que acabo de meter. El anterior está metido, está almacenado en la lista de alumnos. ¿Vale? Si yo ahora me voy a lista de alumnos, ahora la tenéis aquí. Por ahora tiene solo tamaño 1. ¿Vale? Que es Luis con su 10. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sabéis que esta línea todavía no se ha ejecutado. Si le doy a F8, ahora ya sí, en lista de alumnos, ¿lo veis? Tiene la posición 0 y la posición 1. El 0 es el Luis con su 10 y el 1 es el Alex con su 2. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora ya la i. La i, si me pongo encima o la miro aquí, que aquí está la i. Y vale, ahora mismo vale 1, pero como se va a aumentar, va a valer 2. ¿Vale? No, perdón, vale 1, me equivoco. Vale 1 y como tiene que ser menor que 2, pues ya sale del bucle. ¿Está entendido? Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a parar y seguimos luego, ¿os parece? O terminamos ahora. Venga, acabamos. Vale. Pues espérate. Venga, acabamos. Venga, acabamos. Venga, acabamos. Gracias.